Exclusivo Gonzalo Hay un montón de vellas Hay un montón de vellas Mmm ¡Oh yeah! Ay, mamá, se me fue la mona, y yo la quería Se me fue la mona, y yo la quería Ella va a acabar con la vida mía Ella va a acabar con la vida mía Ay, con la vida mía, ella va a acabar Ay, mamá, se me fue la mona, y yo la quería Ay, Nicolás Ay, mamá, se me fue la mona, y yo la quería Ay, mamá Ay, mamá, se me fue la mona, y yo la quería Y subió el güiru Ahí viene el corillo de todos los bebedores Vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, vamos a beber, eh, eh Eso Tráigame romo, compadre Que me traigas romo, le dije Ajústate, Víctor No te pongas bruto, desgraciado Dale algo, chino Chino Sube, súbele 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 Sube, súbele